Vamos a enlazarnos con la periodista Rosemary Ávila porque las autoridades, los representantes de UNICEF han brindado la cifra alarmantes. ¿Cuántos menores han sido retornados de los Estados Unidos en lo que va del año? Tenemos ya la información. Rosemary, vamos contigo. Muy buen día. Así es, compañeros, buenos días. Así es que la situación de la niñez migrante es preocupante porque durante los últimos 11 meses han sido detectados al menos 100 mil niños guatemaltecos en la frontera sur de Estados Unidos. De esta cantidad, muchos son retornados a Guatemala y otros son tomados por el sistema de protección en Estados Unidos para ser acogidos por familias de aquel país. Hay que tomar en cuenta que radican muchas causas en torno a este tipo de situación, precisamente porque emigran los niños y las niñas guatemaltecas. Y es por eso que nosotros hablamos con integrantes de UNICEF, específicamente con el representante de esta institución en Guatemala, Carlos Carrera, quien nos da a conocer más detalles acerca de las últimas estadísticas y el monitoreo que ellos han realizado. Un país, entonces lo que vemos, es que es un mundo muy grande de niños y niñas acompañados y no acompañados que están siendo detectados en la frontera sur de Estados Unidos. De hecho, en los últimos, digamos, 11 meses, más de 100 mil niños guatemaltecos han sido detectados en la frontera sur de Estados Unidos. Unos 44 mil niños no acompañados y 57 mil unidades familiares con al menos un niño. Bueno, en el caso de por qué emigran los niños, por qué emigran estas familias, cuáles son las causas que han detectado. Bueno, mira, sabemos que la migración es un fenómeno natural del ser humano, desde que somos seres humanos hemos estado migrando por todo el globo terráqueo. Ahora bien, esta migración masiva, tan intensa, sí es algo realmente llamativo. Y vemos que está ligado, básicamente, en nuestro caso vemos que está ligado a la falta de oportunidades. Las familias que realmente no tienen o encuentran oportunidades laborales o oportunidades también, muchas veces los adolescentes, los jóvenes, oportunidades de formación, oportunidades de educación, oportunidades de crecimiento. Entonces, las buscan allá donde creen que la van a encontrar. Entonces, creemos que es muy importante que la gente migre cuando quiera, pero que no migren, no se sientan forzados a migrar por falta de oportunidades. Entonces, es posible. Y de esta forma, Carlos Carrera de UNICEF también dio a conocer que durante el año 2020 fueron al menos 4.500 menores de edad los retornados desde México y Estados Unidos hacia Guatemala. Así que es parte del informe que tengo si hablamos del tema migratorio. Sin embargo, vamos a estar ampliando más detalles con imágenes de mi compañero Pedro Calel. Soy Rosmery Ávila y regreso a Estudios. Rosmery, gracias por la información y estas cifras son verdaderamente alarmantes. Y es que hay que mencionar que tanto el gobierno de los Estados Unidos también trabaja conjuntamente con el apoyo del gobierno de Guatemala tratando de encontrar esas acciones que den resultados muy prontos para tratar de frenar la migración desde raíz. Así que también muy preocupante tras las cifras que se reportan durante los últimos meses del año 2021 de los menores que han sido retornados. Gracias.